La Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra en paro la razón, la lucha contra la violencia de género y el acoso. Esa fue la principal y legítima demanda de quienes hoy, bueno, pues exigen que haya respuesta de las autoridades. Ya son 15 planteles de la UNAM los que se encuentran en paro, movimiento que inició desde noviembre pasado en la Facultad de Filosofía y Letras para exigir atención a los casos de violencia contra las mujeres. Así es, esta facultad suma ya 94 días de huelga. Lo siguen los estudiantes de la prepa 9 que tienen 85 días en paro, mejor dicho, y prepa 3 con 61 días también de paro. Además de espacios libres de violencia y seguros para las mujeres, el pliego petitorio entregado por los estudiantes de la preparatoria exige el cese de profesores señalados por acoso sexual, cosa que ha sido extendida, o sea, digamos, esto se está solicitando en la mayoría, bueno, perdón, en todos los planteles, pero este pliego petitorio fue entregado por la preparatoria. A estas exigencias la universidad ha respondido que son completamente legítimas, pero ha hecho un llamado a la prudencia en su movimiento. A ver, el día de ayer el rector Enrique Graue recibió este pliego petitorio de los estudiantes de la prepa 9 y aseguró que respondería a todos los puntos. Digo, ya pasados todos los días y meses, 94 días en la Facultad de Filosofía y Letras, pero ahora sí ya van a contestar. Pero también denunció que existen intereses ajenos que tratan de desestabilizar a la universidad y están detrás del vandalismo registrado contra la institución. Bueno, y al respecto, ayer el presidente, ya no se los dijimos, pero hoy sí les vamos a comentar un poco. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció ayer y aseguró que había una mano negra en el conflicto de la máxima casa de estudios, lo cual me parece que es correcto, pero un poco tratar de criminalizar a los estudiantes es la parte que a mí no me está quedando clara. ¿Cuál es el enemigo perverso que ve el presidente? Pues no lo sé, seguro será muy diferente al enemigo perverso que ven las alumnas que están hartos de la violencia en contra de las mujeres y seguro también es muy diferente al que está viendo Enrique Grahuay. Así es, Máximo. También sabemos que parte de estos movimientos que generan pues tanto ruido a nivel mediático, social, porque tiene una razón legítima, pues también en muchas ocasiones es aprovechado por otros agentes, por así decirlo, quienes utilizan esto también con una finalidad política para desatar pues de alguna manera pues más ruido sobre este asunto. No sabemos quién esté detrás, no sabemos quién es nombre, si es un partido, de qué se trata. Lo cierto es que hay un paro en 15 escuelas y que esto significa pues pérdida de tiempo de estudio de los jóvenes, pero que también representa la presión para que actúen las autoridades porque si hay denuncias no se pueden quedar así las cosas, Máximo, es la universidad. Y aquí hay varios puntos. Uno, la quema de rectoría que ocurrió antier, efectivamente sí hubo parte de esta quema realizada por mujeres de un contingente feminista y digamos, la violencia exigir con violencia la no violencia, pues puede ser debatible. El punto es que este este colectivo, este este grupo de mujeres que se manifestaban tiene un tinte separatista, es decir, no permiten que hombres participen en las acciones que ellas llevan. Y ahí lo curioso es que las imágenes que se dieron mucha vuelta en redes sociales y que fueron compartidas por muchas personas tienen a hombres que participaron. Entonces eso implicaría que si hay un grupo de choque metiéndose en esa parte del movimiento, ¿quiénes son? Pues ahí digamos que la conspiración nos puede llevar a muchos lados. Primeramente, si tienes 94 días de paro, por ejemplo, en filosofía y letras, que es el que tiene más, pues pareciera que pues a tanto tiempo hubo una estrategia de desestimar, de no hacer caso a las peticiones. Al final de cuentas son tres meses y nos sorprendería. Permítanme ser un poco paranoico, conspirador, pero pues tampoco sorprendería que en dado caso quien viene a romper, a chocar y a desacreditar a las exigencias de estas chicas, pues tenga que ver con ciertas autoridades de la UNAM. Porque también se meten muchos intereses y si no se ha actuado, pues de alguna o de otra manera, pues tiene que ver con muchos académicos, con profesorado, con miembros administrativos en la institución. Entonces, pues ahí por ese lado implicaría un tema de poderes y pues de la UNAM podría venir. Así es. No lo descartemos. Digo, al final de cuentas, así como puede ser un partido político queriendo desacreditar a la máxima casa de estudios y que de tres bandas le pegue al presidente y al gobierno, pues también es plausible. Sí, Máximo, yo no sé qué opinas tú. En mi percepción, el hecho de salir a manifestarse encapuchados sin permitir que se les vea el rostro, si nos habla de una situación que va más allá de una exigencia legítima. A ver, quienes quieren exigir algo, yo creo que no hay razones para ocultarte y mucho menos para hacerlo con la finalidad de destruir el inmueble, que finalmente es un delito. A ver, no confundamos las cosas. Cuando hay pues este daño a bienes, a inmuebles y demás, pues al final es un delito, Máximo. Yo creo que las chicas que se han manifestado por esta razón lo han hecho sin taparse el rostro. Y te lo digo yo como universitaria, como puma, esto esto no es así. A mí no me parece. Mira, de acuerdo. O sea, y a mí me parece que en el tema particular de la quema de rectoría, muy mal hecho, porque incluso no se desaloja la gente. Se empezó con la quema y había personas en el edificio. Eso es terrible error de logística de parte de las chicas. Y a mí me parece que ese acto de violencia, pues podría estar de más. El tema de que estén encapuchadas, pues también es un tema de protección, porque se han dado muchos casos, pues no solo de odios, de buena fuente. Te podré decir que al menos con las chicas en filosofía y letras han recibido comida contaminada o envenenada que les ha causado mínimamente los dolores intestinales. Les han tirado petardos. También ocurrió la intrusión en una de las prepas de una persona, un tipo con un artefacto explosivo. También hay que pensarlo por el otro lado. Estar encapuchado de alguna manera también te protege a una represalia posterior. Pero eso te puede pasar estando encapuchado o no. A mí me parece, y como lo hemos visto en otras marchas feministas, estos grupos de choque precisamente se ocultan porque saben que pueden ser identificados, que forman parte de un movimiento que tiene otras intenciones. Y esto lo único que hace es efectivamente generar violencia. Yo creo que desgraciadamente sí se presta a que al estar encapuchado, justamente se puede utilizar ese argumento. El decir, bueno, entonces, ¿por qué están encapuchados? ¿Tienen un fin alternativo? ¿Están buscando otros intereses? Pero yo creo que tampoco tendríamos que llegar al tema de generalizar solo porque se están encapuchando. A mí me parece que tiene que ver más con un tema de protegerse a ellas mismas, porque incluso cuando hubo acciones dentro de otra facultad en ingeniería, también recibieron gritos, patadas, lanzamiento de vidrios. Es decir, si eres identificable, pues al final, a mí me parece que la causa sigue siendo legítima. No creo que el estar encapuchado o no, pues te tenga que demeritar. Desgraciadamente, eso le da la facilidad al argumento de la opinión pública a hacerlo de esa manera. El problema es que a las que hemos visto hacer destrozos, las y los, porque no es solamente mujeres, a los y las que hemos visto haciendo destrozos, son personas encapuchadas. No hay una sola persona que no tenga el rostro tapado que esté haciendo esas cosas. Y la verdad es que lo hemos visto en otras marchas, Máximo. ¿Quiénes de las que van sin taparse el rostro cometen este tipo de delitos? Bueno, ahora las marchas tienen intenciones diferentes, porque en la marcha de la marea verde para la despenalización del aborto, pues digamos, es un... Tiene otro matiz. Al final de cuentas, no estás exigiendo directamente la caída de este profesor, de esta persona, sino que estás haciendo un llamado que cambien una política pública. Digamos, es diferente. Y ahora, ante la situación donde muchas chicas también han sido víctimas de esa violencia, pues lo que tratan de evitar, a mi punto de vista, independientemente que haya violencia injustificada, que quede claro, pues se están tratando de usar este anonimato para no ser víctimas de nueva cuenta, o por el sistema, o por las autoridades, o incluso por las personas que no comprenden que este paro, pues tiene una razón, y es la violencia de género y una situación que ya tendría que haberse tratado desde hace ya varios... desde que iniciaron las exigencias de parte de las autoridades, no ha recibido respuesta y han sido amedrentadas, quizá por otros grupos de choque o por otras personas que tratan de romper esto. Pero al final, pues la violencia también la han recibido y aunque yo no estoy a favor de llegar a una quema en rectoría teniendo personas adentro del inmueble, pues creo que estoy más a favor de que sí se resuelva y también entiendo el hartazgo y entiendo la furia con la que terminan al ser marginadas por el sistema. Pues yo lo veo muy diferente, Máximo, a mí me parece que una lucha legítima no se hace con el rostro oculto y mucho menos que quienes tienen el rostro oculto generen violencia y hagan destrozos.